Bueno, la cochinilla algodónosa es una de las plagas que probablemente si tienes más plantas aparte de tu orquídea conozcas muy bien. Es un pequeño bichito o insecto pequeñito de color blanco que empieza a sacar como un algodón, por eso se llama algodonosa, un algodón de color blanco que empieza a alimentarse de la savia de tu planta. Y esta cochinilla normalmente se ubica en el embés de las hojas de tu planta o se ubica en los tallos de nuestra planta, en este caso de las ramificaciones que tiene nuestra orquídea donde saca floración, estas varas florales, ahí es donde luego se llega a ubicar la cochinilla algodonosa.